¡No! ¡Pero si no me dio por la locura! ¡Pfff! 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 ¡Puta mía! ¡Centrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Casi me mata la mina! ¡Pfff! 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 Estos panas son mancos imbéciles Estos panas son mancos ¡Jajajajajaja! ¡Pfff! ¡Buena, buena, buena! Ya les vi ¡Están en el techo! ¡Están en el techo! ¡Aaah! En amarillo, en número 2 ¡¡¡Puff! ¡Sapho! ¡Santa neutralizada! ¡Todo despejado! Hay que estar aquí, hay que estar aquí Enemigos Ay, no lo vi No Su equipo entró en la zona segura Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, ¿qué pasó? No llegó De aquella, de verdad Uhhh, qué tal la de gente, hay que... Hay que estar aquí Hay que estar aquí por los... Montado, montado Sí, cayó otro equipo Es otro equipo Sí Estarás pensando mejor en el mapa Casi una turner ¿Turtiste? No, no, nada Voy por abajo derecha No, nada Están al frente, están al frente Batido Eh? Uy, acá, 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 acá Hola, hola, hola No, me quedo sin balas de aquí Yo estoy matando a acá No, estoy acá con usted No, pues yo estoy acá Hay un man ahí, ahí, que le están perdiendo ¿Dónde está la marca del carrito? Ahí Uhhh Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente ¿Cómo caer? Uy, no voy a pegar este M4 de cerca Sí, sí, cae, cae, cae Muy bien ¿Quién al frente? Acá, acá, acá He hecho aquí Vale, marica Muerto Puta Le iba a hacer el Le iba a hacer el que 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 Todos los objetivos Fueron eliminados Uy Aquí tiene balas de AR Acá hay caja Aquí hay una de esas balas Ahí va ¿Atrás mío? ¿Tú? Aquí, aquí, aquí Pues este M4 no se mueve nada Mijolito Aquí también pasa la clase Velo, velo, velo ¡Apúntale, B! ¡Apúntale, B! ¡Apúntale, B! Es que hace tiempo Que no uso Sniper Buena, buena Por acá se metió un Messi ¿Apúntale, Sniper? Sí Gracias Décimo, buenísimo Le pegué a través del... ¡Apúntale, B! ¡Rotó! ¡Batido! Buenísimo Ese tiene torres Ahí está reviviendo Está reviviendo ¡Apúntale! ¡Cocan derecha! ¡Cocan derecha! ¡Cocan derecha! ¡Cocan derecha! ¡Cocan derecha! Sí, tarde Me tocó Sí, 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 ahí está en el filito ¿Lo viste? Creo que sí Ahí Están abajo Parecía ahí Por acá, por acá ¡No! Aquí estamos bien, César Estamos en... Y con... Por acá El lader, el lader ¡Uy, se murió! ¡Murió! ¡Buena! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Nunca! ¡Pero no! ¡Cocan derecha! ¡Pero no! ¡Cucan derecha! ¡Cucan derecha! ¡Cucan derecha! Sí, hijo de puta de PASA LA BELLETERA Casi se hace en el barrio Casi se hace en la madre rusa César está quedando re bien Pero el Chris es el que nos está dando clases de Warzone Como...